El supuesto abusador que se dedica a la venta de comida en la plaza de Mercado de Ocaña, al parecer, llevó a un niño de 12 años de edad hasta su habitación y presuntamente le rozó sus genitales, por lo que el menor decidió informarle a sus familiares la situación, lo que motivó a esta a denunciar el abuso ante la Fiscalía. Se logra la captura en el barrio El Carretero de una persona quien, al parecer, había causado actos sexuales abusivos a menor de 14 años. De acuerdo a la labor de investigativas, días antes esta persona, en un establecimiento público, había realizado tocamientos a un menor de 12 años, situación que fue denunciada por sus padres. Posteriormente, la investigación por parte del personal nuestro de infancia y adolescencia, en coordinación con la Fiscalía, demuestran que, al parecer, si se trató de un hecho real, dicta medida de aseguramiento de captura. Posteriormente, presentado ante el juez de garantías, quien da medida de aseguramiento. La persona que se captura... El detenido natural y residente de Ocaña había pagado ya una condena por el delito de acceso carnal violento por hechos ocurridos en el año 2005, cuando, al parecer, habría accedido sexualmente de otro niño de la misma edad. Tiene antecedentes de haber purgado, en años anteriores, una pena de 8 años por el mismo delito y, pues, deja a disposición de autoridad competente. Es importante que los padres de familia revisen muy bien a dónde ingresan sus hijos, principalmente los niños y adolescentes, con el fin de realizar un seguimiento a aquellas personas que vienen abusando y, posiblemente, recibir las denuncias para evitar que esta clase de hechos tan lamentables se vuelvan a presentar. La Policía de Norte de Santander invitó a la comunidad a denunciar en forma inmediata cualquier caso en el que se sospeche de que se está cometiendo un abuso sexual, sobre todo si la víctima es un niño, niña o adolescente, ya que se dialogue constantemente con sus hijos para evitar estas situaciones.